El grip, vital en el golf. Vamos a hablar del grip, que es la unión que tenemos del cuerpo con el palo. Vamos a hablar de tres tipos de grip. Vamos a hablar de béisbol, diez dedos, montado o entrelazado. ¿Cuál es el mejor de los tres? Depende para el jugador. Es el jugador el que tiene que elegir en función de su calidad de movimiento y en función de sus manos. Ese tipo de grip que nosotros utilicemos va a definir también la presión que podamos tener sobre el palo y esa presión nos va a ayudar a generar más potencia a la hora de golpear a la bola. Nosotros, una vez que ya tenemos ese tipo de grip, podemos diferenciar en otros tres tipos. Hablamos de un grip fuerte, un grip débil, un grip neutro. Esto va a condicionar la capacidad de mantenerse sobre el objetivo, sobre la línea. Vamos a saber si la bola va a coger efecto hacia un lado o hacia otro en función del tipo de grip que tengamos. En ese tipo de grip tenemos otro vídeo que mi compañero Freddy Ligi ya ha explicado. Y os animo a todos a que practiquéis mucho para conseguir mejorar vuestro grip y el vuelo de la bola es vuestro mejor profesor. Es el que os va a decir qué tipo de grip tenéis. ¡Blaar! Ahora, lo category es más rápida. Es el que me sentimos antes de introducir la curación que es elпринимación